Mi nombre es Marta Cecilia Toro Leiva, candidata al Comité de Discapacidad del municipio de Piedecuesta por víctimas del conflicto armado, discapacidad física. Algunas de mis propuestas son la empleabilidad, la educación, el emprendimiento para todas las personas con discapacidad del municipio de Piedecuesta. Los invito a que me apoyen en las votaciones para poder ser elegida y así poder ayudar y me comprometo a que esto se haga realidad. ¡Gracias!